Amigos de Noticel, feliz viernes. Estamos ya en este fin de semana prenavideño, muchos haciendo sus planes. Bueno, lo primero que tienen que saber es que durante la noche de hoy y mañana se ha formado un débil disturbio en los vientos alicios que traerá alguna humedad y lluvias a través del este de la isla y luego mañana se moverá hacia el oeste en horas de la tarde. Va a ser una actividad de lluvia menor, pero con todo y eso pues pudiera traer alguna precipitación y quiero advertirles sobre esto. Sin embargo, el domingo va a estar mucho más soleado, estará tornándose caluroso entre domingo, lunes y martes porque el viento va a estar cambiando del sur y del sureste, lo que traerá temperaturas muy altas, sobre todo en las partes del norte de Puerto Rico. Así también estamos observando un sistema que puede desarrollarse en el Golfo de México como una baja presión no tropical la cual estará desplazándose sobre la región del noroeste de Florida y eventualmente cruzar hacia el Atlántico, hacia el norte desarrollando a su vez un sistema frontal y este como tal puede estar cruzando a Puerto Rico entre Nochebuena, el día de Navidad y el jueves. Por lo tanto, vamos a estar muy pendientes a ver cómo cambian las condiciones del tiempo y ver si en realidad la nubosidad de este fenómeno llega hasta nuestra región y lluvias ya sean ligeras, moderadas o más intensas. Todo va a depender del progreso de este frente sobre Puerto Rico. Las condiciones del mar, desde mañana a las 8 de la mañana comienza una advertencia para el uso de pequeñas embarcaciones en las aguas profundas del Atlántico hasta el domingo. Las olas y marejadas del noroeste estarán entre 5 a 7 pies y mientras tanto, pues debe tener mucha precaución. Al menos en las playas no hay advertencia de corrientes marinas peligrosas. Para Noticel, esta es su meteoróloga Ada Monzón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!